Hablemos de conferencias de prensa, shows divertidísimos que han pasado en el fútbol nacional e internacional. Que normalmente una conferencia de prensa es para preguntar acerca de lo que pasa dentro de la cancha, funcionamiento, cambios, polémicas y demás, pero algunas veces cambia el rumbo de la conversación y terminan pasando cosas como las que vamos a ver a continuación. Personajes sobran desde el nivel nacional, que hay unos que son clientes frecuentes, hasta el nivel internacional, donde vemos personas que quizás son bastante equilibradas, pero pierden los estribos por completo. Y antes de comenzar a repasar esas conferencias inolvidables, quiero invitarlos a que se suscriban al canal aquí abajo. Súper fácil, nada más le da clic al botón de suscribir, activa la campana para que le lleguen las notificaciones cada semana y así pueda tener todo el acceso al contenido. Le puede dar me gusta al video, puede comentar el video, puede comentar lo que quiera realmente. Aquí abajo puede hacer todas esas funciones que YouTube permite. Así que ya lo sabes, suscríbase aquí abajo al canal. Y sin más, porque la verdad tenemos mucho material. Aquí están conferencias de prensa inolvidables que tornaron a otra cosa del tema original a continuación. Empecemos hablando de Walter Centeno, que es un cliente frecuente en este tipo de escenarios. Pero una de las más recordadas fue cuando la prensa lo dejó plantado en el estadio Ricardo Zaprisa. No había mucho gusto con el, en ese momento, volante creativo del Zaprisa. Y le hicieron eso. Buenas, buenos días. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós, adiós. Y corre, y corre. Adiós, adiós. Bueno, y les dije que era cliente frecuente, porque después o antes, no recuerdo exactamente bien con noción de tiempo. Pero le preguntaron por aquel tema de Andy Erron. Recuerdan que si llegaba o no llegaba Zaprisa, si han comandado o no comandado en el camerino. Y pasó esto. Quiero dejar claro, aquí manda el Roy Anthony Meira. Entonces, él tomó la decisión junto con Víctor Vadillo. Así que no venga, por favor, no quiero hablar más del tema de que si, ah, me dijo eso, bueno, ya. Hoy, a partir de hoy, no hablo más de este caballero. Nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer, ni le voy a decir a ningún entrenador, quite a este, ponga a este, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo, yo soy, yo tengo mi ética como futbolista, como ustedes la pueden tener, como la tiene un doctor. Entonces, ¿cómo yo voy a estar dándole de comer a Alvin, al gordito? Si, si, si pasan solo dándome, si no hablan de fútbol. Vamos con otro cliente frecuente, Jafet Soto Molina. De aquí puede salir material para 30 mil videos, pero agarramos dos que son inolvidables. Número uno, cuando le dijo mala leche a un periodista. Y número dos, cuando también tuvo un altercado con otro equipo. Un periodista, porque el periodista apoyaba a un equipo. Y no sé, eso, analícelo usted. No, es que usted dijo. Analícelo, analícelo usted. Yo no tengo por qué analizarlo por usted. Haga usted su trabajo y dé usted la opinión que usted quiera. Si usted es cartaginés, usted le va al carta, a usted que trabaja en Colombia, le va al cartaginés. Entonces, no saque, no saque, no saque la, no saque la bandera ahorita. Pregunte objetivamente, mi amigo, pregunte objetivamente. Le estoy preguntando objetivamente. No voy a contestar, no voy a contestarle a un aficionado. Le puedo contestar a un periodista, con mucho gusto. Adelante. Con mucho gusto. ¿Por qué no contesta, Jafet? Yo creo que cometimos errores que nos costaron el partido. Una de las inolvidables a nivel nacional también fue la de Jorge Luis Pinto cuando decidió no continuar con la selección de Costa Rica. Y tildaron aquella conferencia como durmiendo con el enemigo. ¿Ustedes me han oído hablar de los jugadores públicamente mal? ¿Ustedes me han oído hablar de un cuerpo técnico mal? Ahora sí voy a hacer una explicación. El por qué es la razón de mi ida. Pero yo he hablado de los directivos mal. He dicho, este no sirve, el jugador no sirve, el cuerpo técnico no sirve. No. Hemos hecho correcciones y hemos analizado y corregido muchas cosas. Pero en el seno. Mientras que otros andan hablando. Que pinto, que no sé qué, que esto y aquello. No muchachos, yo quemé esa etapa hace por lo menos 20 años. Esos de cocineros. Esos de culebreros por debajo de la mesa. Yo no soy de esos. Ustedes me conocen. Aquí llevo 10, 12 años y he dicho las cosas con respeto pero con sinceridad. Un capítulo reciente fue lo que le pasó a don Juan Carlos Rojas en conferencia de prensa cuando comenzó a aclarar toda aquella situación que estaba pasando con el Zapriza. Y su mala racha. Bueno, contratan a Mauricio Aray. Pero durante horas estuvimos sin saber qué era Mauricio Aray en el Zapriza. ¿Asistente o técnico? Que anuncio hoy que es la llegada de Mauricio Aray como entrenador para terminar este torneo. Esperamos que el liderazgo de Mauricio tenga un efecto inmediato. A nivel internacional también han pasado capítulos inolvidables. Empecemos por México que es como la referencia más cercana. Y han pasado algunos que son, bueno, incluso internacionales. Llegando a fronteras y a puntos que uno no se imagina. Por ejemplo, el Tuca Ferretti. Tiene una, yo creo que, muy bien vista filosofía de siempre dejar que las mujeres pregunten de primero en sus conferencias de prensa. Pero hubo un majadero que no quería acceder a dicha. Siempre en México había un jugador llamado Nery Castillo. Lo recuerda. Era la gran promesa de México que jugaba en Europa. Pero tenía sus humos un poquito elevados. Y en un encontronazo con un periodista le dijo cosas que... Yo no estoy enojado ni nada, sino que te lo digo la justa de frente y ya está. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que estoy en Europa y tú estás aquí en México. Y tú vas a caer siempre aquí en México. Tú siempre vas a caer aquí en México. Tú siempre vas a caer aquí en México. Gracias, señores. Luis Van Gaal se enfrentó a un periodista y no le caía nada bien. Y comenzó a decirle sus verdades en la cara, aunque muchos se regían en el momento. Tú eres muy malo para decir pacto. Yo he roto este pacto. Yo no he roto este pacto porque yo he hablado con Rifaldo. Con esta razón. Y yo he dicho cómo yo tengo que explicar. Tú eres muy malo. Muy malo. No, 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 no. Tú eres muy malo. Roto el pacto de vestibulario. Ya, interpretación siempre negativa. Cuesta mucho ver a Zinedine Zidane molesto. Pero ya en sus últimos días con el Real Madrid comenzaba a desencajarse. Y se salía de sus estribos. Bueno, un periodista no preguntó bien en ese momento. Y Zidane lo mandó a volar. No sé si ha escuchado mucho en su casa. Pero tú estás en serio de eso, de tu pregunta. Para decirme lo que estoy oyendo en mi casa. Que todos los días estoy fuera. Todos los días. Si tú lo sabes, tú el primero. Tú el primero. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo? Que todos los días estoy fuera. Claro, me reivindico con los jugadores, con la plantilla de dejarnos trabajar. Y nosotros vamos a pelear. Y cerramos con la más reciente, que es la de Mauricio Pochettino. Se hartó de la conferencia y quiso recomenzar la conferencia. Poniéndose de pie y volviendo otra vez a su silla. ¿Por qué se mette aquí, delante, si...? Sí. No comprendo la cuestión. Desculpe. Voy a hacer una cosa antes de continuar la rueda de prensa. Voy a entrar de nuevo, porque yo no sé si el traje es malo. Bonjour à tous. Bonjour. Vamos. Ok, va. Smile, smile, smile. Va, on y va. Bonjour à tous. ¿Verdad a tous? Va, va, comencé. Un metrófono. Va. Change the answer. Bueno, esas son algunas conferencias muy llamativas y curiosas que se han dado, que tenían un rumbo hacia el norte y terminaron en el suroeste. Pero, bueno, quedan ahí también archivadas para pasar un buen rato recordándolas que no siempre se habla de fútbol ni de cambios o goles en las conferencias de prensa. Pero, ¿cuál recuerda usted? ¿Y cuál metería en esa lista? Han pasado muchísimas, así que opciones tienen. Voy a comentarlo aquí abajo, la que usted recuerde y la que, no sé, metería en esta lista que hicimos para ustedes el día de hoy. Recuerden suscribirse al canal, darle like también al video, comentar, activar la campana, en fin, todo lo que usted puede ligarlo más a este canal, lo puede hacer aquí, aquí. Y sin más, los voy a invitar a que se queden cada semana con nosotros para ver nuevo material, nuevo contenido, porque está que arde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!